entonces lo que hago acá como les decía es ahora lo que hago es entrar a tabla que es a tabla 242 con el volumen específico acá entonces entro con este volumen específico acá con esto voy a entrar a tabla y saco lo que es el valor de la t así que acá lo que hago es colocar esto acá y esto y la flecha entonces que digo acá digo acá lo que es la temperatura 2 es igual a cuánto acá lo que es temperatura 2 es igual y vayamos a tabla voy a tabla entro con 0,1667 así que en tabla acá busquemos tabla 242 como pueden ver acá que tengo acá voy a buscar este volumen específico acá pero en esta columna acá voy a ir bajando hacia abajo hasta encontrar 0,1667 voy bajando voy bajando hasta que encuentre ese valor así que acá que encontré muy bien acá con los saltadores encontré lo que es 0,1667 es algo muy cercano a lo que yo quería es casi cercano entonces acá de cuánto la t lo que hago acá sería lo siguiente en la tabla de molero el saltador con este volumen de acá de cuánto es su presión o de cuánto es la t 186,91 ¿no? entonces acá ¿qué es lo que digo? digo acá la temperatura 2 es igual a 186,91 grados centígrado y es la respuesta ¿no? entonces acá lo que hago es de acá saqué lo que es la tabla ¿alguna duda sobre eso? y veamos acá qué es el examen virtual ¿cuánto había? 187 186,91 es casi lo mismo que 187 solamente varía el decimal ¿no? así que la respuesta acá que era el inciso A y bueno eso es lo que es el otro problema que era sencillo hasta acá ¿alguna duda que tengan? para que hagamos el examen presencial ¿está claro? ¿alguien entendió cómo interpretar el problema? bueno si está claro pasemos al siguiente ¿no? él acá fue lo que es un examen presencial entonces acá lo que vamos a hacer es hacerlo ¿no? acá yo lo planteé el problema en sí ¿qué es lo que decía que le he anunciado? me decía lo siguiente un recipiente rígido ¿qué es lo que hacía? dibujar lo que es un recipiente rígido ¿qué más? dice la anunciada aparte tiene un volumen de 0,566 metros cúbicos ¿no? acá su volumen ¿cuánto hacen? 0,566 metros cúbicos ¿qué más? dice aparte el anunciado y contiene vapor a una presión de cuánto 5,62 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado ¿no? la presión ¿cuánto era? 5,62 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado ¿no? ¿qué más? dice la anunciada aparte y 260 grados centígrados ¿no? ¿de cuánto la te? 260 grados centígrados ¿no? aparte ¿qué dice la anunciada? dice acá se transfiere calor del vapor dice que el vapor va a transferir calor acá no dice el enunciado que se calienta tampoco dice que se enfría ¿no? así que acá vamos primero a asumir que se está enfriando ¿no? ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo transfiere calor dice acá hasta que se vuelve vapor saturado ¿no? ¿qué dice acá? hasta que la calidad 2 sea igual a 1 hasta que sea vapor saturado ¿no? entonces ¿qué pide acá calcular? calcular la presión final me pide encontrar la presión final y aparte me pide lo que es el calor transmitido durante todo el proceso me pide que aplique la primera ley y encuentre cuánto es el calor como pude ver acá este examen virtual era similar ¿qué tenía acá? calidad igual a 1 me pide encontrar la T acá ¿qué tengo? tengo lo que es calidad igual a 1 ¿qué me pide encontrar? la P ¿se dan cuenta? o sea no es que cambia mucho puede que cambie una cosita pero además es lo mismo el procedimiento siempre hace el mismo ¿no? entonces acá como lo tengo planteado ¿qué es lo que decíamos acá? sabemos que el recipiente rígido siempre trabaja a volumen constante y como el sistema cerrado la masa es constante ¿no? si la masa es constante y el volumen total es constante el volumen específico igual es constante ¿no? por lo tanto acá tendría volumen específico 2 es igual al volumen específico 1 y como le digo de vuelta esto es lo más complicado si ustedes interpretan bien el problema a partir de acá es netamente mecánico manejo de tabla fórmula fórmula tabla nada más si ustedes hacen mal un interpretante esto acá le interpretan mal el problema automáticamente todo va a estar mal ya todo parte en función a esto así que hasta acá alguna duda de cómo sacar algún dato acá alguien se perdió alguien no le entiende para que me explique de vuelta bueno entonces sigamos ¿qué es lo que hago después? lo que hago con esta presión temperatura y volumen hacer lo que es manejo de tabla digo acá estado número 1 y coloco ¿qué tengo acá? presión 1 temperatura 1 y volumen total número 1 por lo tanto acá pongo eso pongo acá que la presión número 1 es igual a cuánto? es igual a 5,62 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado entonces acá colocamos esa presión ¿qué más hago aparte? coloco lo que es la T1 ¿cuánto vale? 260 grados centígrados y el volumen 1 entonces acá lo voy a copiar y con esto ¿qué es lo que hago? con esto lo que hago es lo que hemos hecho en la vivienda 1 como tengo presión ¿qué hago con la presión? yo entro a tabla ¿y qué saco de tabla? la T de saturación así que acá con esta presión acá voy a entrar a tabla y saco lo que es la T de saturación entonces acá y sacamos la T de saturación si ustedes si ustedes pueden ir sacando ¿cuánto es la T de saturación para esa presión? 3 de saturación a 5,62 me fijo acá en la tabla voy a buscar la presión de 5,62 ¿qué le encontré acá? ¿cuánto es la T de saturación? la T de saturación la T vale lo que es un valor coloquemos acá el color verde de 155,58 así que acá coloco esto es 155,58 grados centígrados entonces acá la T1 sería mayor o menor si yo me fijo de vuelta el formulario ¿qué es lo que decíamos acá? decíamos acá que si la T1 es menor a la T de saturación ¿en qué estado me encuentro? líquido comprimido si la T1 es mayor a la T de saturación ¿en qué estado me encontraba? en vapor recalentado entonces acá ¿qué tendría? como la T1 acá ¿será que es mayor o menor que la saturación? esto es mayor que la saturación por lo tanto ¿en qué estado me encuentro acá? vapor recalentado ¿no? ¿cómo me encuentro acá en vapor recalentado? ¿qué es lo que hago? lo que hago acá sería ir a tabla ¿con qué? me fijo acá el formulario ¿qué dice el formulario? si me encuentro en vapor recalentado entro a tabla con presión y con la T1 con ambas variables entonces acá lo que hago es entrar a tabla con la presión y aparte con la temperatura y saco de tabla rápidamente lo que es el tema el volumen específico y entalpía ¿qué es lo que hago? lo que hago es acá ponemos acá esto lo pongo acá y saquemos de tabla ¿no? entonces sacamos de tabla lo que es el volumen específico y lo que es la entalpía ¿no? por lo tanto acá ¿qué es lo que digo? acá decimos lo siguiente el volumen específico número 1 es igual y la entalpía número 1 es igual entonces acá lo que hago es entrar a tabla ¿a qué tabla entro? la tabla A21 si me fijo acá tabla 242 voy bajando abajo 241 voy bajando abajo y acá ¿qué dice? dice acá lo que es la tabla A21 esta tabla acá es de vapor recalentado ¿no? entonces acá si me acerco me acerco me acerco voy a buscar ¿qué? una presión de 5,62 así que acá voy buscando en este lado acá en este lado acá voy buscando la presión de 5,62 tengo 2,1 sigo bajando abajo 3,67 sigo abajo 5,27 sigo bajando abajo y acá ¿qué encontré? 5,62 así que acá coloquemos el color amarillo encontré lo que es la presión que estaba buscando ¿no? que se encuentra ahí ahora sí busquemos lo que es la T ¿cuánto es la T que estoy buscando? 260 ¿no? así que acá en la tabla ¿qué es lo que hago? voy a buscar en esta columna acá en esta fila acá por si acaso voy a buscar lo que es 260 ¿no? así que acá pongo lo que es el resaltador y busquemos 260 ¿no? a ver acá se encuentra por la parte acá 260 260 entonces ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá es interceptar voy con esta con esta presión acá voy recto hacia acá y de acá esto bajo hacia abajo ¿qué tengo acá? tengo lo que es el cuadro ¿qué cuadro? el cuadro de vapor recalentado ¿no? como les decía esta SH acá nunca me sirve para nada nunca la voy a ocupar es decir esto acá arriba no se ocupa ¿no? ¿qué veo para acá? lo que es el siguiente volumen específico entalpía y entropía esos tres y en cuanto el volumen específico es 0,438 ¿no? ¿sí? entonces acá coloco lo siguiente volumen específico es igual a 0,438 ¿de cuántas unidades metros cúbicos de cada kilogramos ¿no? entonces acá coloco su respectiva unidad que se encuentra esto en metros cúbicos sobre cada kilogramos ponemos acá lo que son metros cúbicos sobre cada kilogramos ahora veamos el tema de la entalpía me voy de vuelta a la tabla ¿la entalpía cuánto vale? la entalpía tiene un valor de 711,22 en la parte de acá 711,22 a ese lado entonces acá lo que coloco es lo siguiente 711,22 y coloco su respectiva unidad que sería kilocal sobre cada kilogramos ¿no? entonces acá coloco lo que es unidad kilocalorías sobre cada kilogramos ¿y esto qué fue lo que hicimos? sacar de tabla no es nada complicado ¿no? ¿qué es lo que sigue ahora? lo que sigue ahora es ir al estado 2 así que acá lo que va a hacer es colocar el estado número 2 en la parte de acá ahí coloco lo que es estado número 2 pero antes de ir al estado 2 ¿qué debo sacar acá? debo sacar lo que es el tema de energía interna y el tema de la masa ¿cómo saco acá lo que es energía interna? ¿con qué fórmula? si me fijo de vuelta al formulario ¿dónde está el formulario acá? voy a buscar acá lo que es energía interna energía interna es igual a qué a entalpía menos presión por volumen específico por el factor de conversión ¿no? entonces esta fórmula acá la voy a copiar y la voy a colocar dentro de acá introducimos la fórmula que se encuentra a este lado acá después lo que hago es reemplazar los datos ¿no? acá coloco la fórmula y acá reemplazo los datos ¿de cuánto acá se ve lo que es la entalpía? 711,22 ¿de cuánto es la presión? 5,62 ¿no? ¿de cuánto es el volumen específico? es 0,438 ¿no? 0,438 y si ustedes lo pueden calcular ¿de cuánto acá se ve lo que es energía interna 1? así que acá esto por su caso es energía interna 1 ¿no? tocamos acá lo que es energía interna número 1 ¿alguien lo puede calcular por favor? esto ¿cuánto sale? ¿ya? ¿cuánto salió acá por favor? ¿lo están calculando? sí, no 653 ¿cuánto? 653 ¿no? 53 ¿hay decimales o no? 0,57 ya la unidad la unidad que sería acá y lo que había acercado a kilogramos entonces acá lo que es la unidad y ¿qué es lo que sigue después? encontrar lo que es la masa ¿cómo encuentro acá la masa? con la fórmula me fijo de vuelta el formulario entonces la masa que es igual al volumen total sobre el volumen específico entonces acá lo que hago con la fórmula y reemplazo los datos por lo tanto acá creo que acá creo que lo que es la masa total es igual al volumen total sobre el volumen específico 1 entonces acá volumen total y acá lo que es volumen específico 1 y acá reemplacemos la fórmula esto acá de color rojo y acá seguimos reemplazando entonces ¿qué me quedaría acá? lo que es volumen total ¿cuánto valía? 0,566 metros cubicos lo pongo arriba ¿de cuánto abajo el volumen específico? 0,438 metros cubicos de cada kilogramos entonces lo pongo acá y simplifico la unidad ¿no? ¿qué tendría acá? simplificamos lo que son metros cúbicos con cada metro cúbico acá ¿qué me queda? kilogramos ¿no? entonces acá esto si lo pueden calcular ¿cuánto sale acá? 1,29 muy bien si acá lo que es 1,29 ¿qué sigue? pues traemos con tres decimales ¿qué sigue después el 9? 2 2 2 bien kilogramos entonces esta es la masa como les decía en la parte de acá cuando dan sus cálculos acá la masa o algo coloquen así que estén simplificando cada unidad porque si ustedes lo hacen de forma directa el ingenio le pone mal y le pone que copió siempre muestran lo que es la unidad la parte de acá ahora la parte de acá puede tocarse un unidad no hay problema eso sí pero acá sí en el cálculo de la masa volumen siempre con su unidad para simplificar para que les ponga bien entonces hago lo que es el estado 2 ¿qué hago del estado 2? tengo lo que es volumen específico 2 igual a volumen específico 1 entonces acá por lo que es volumen 2 igual a 1 entonces ¿esto cuánto es? volumen específico 1 0,43 8 metros cúbicos de cada kilogramos entonces lo pongo esto acá y ¿qué más se aparta? que la calidad 2 es igual a 1 que se encuentra en vapor saturado ¿no? entonces acá colocamos lo que es vapor saturado ¿no? calidad igual a 2 vapor saturado muy bien ¿y qué es lo que hago acá? me pide encontrar ¿qué? me pide encontrar presión y aparte debo encontrar lo que es el tema de temperatura pasar el diagrama PV y aparte debo encontrar lo que es el energía interna para encontrar lo que es calor así que acá lo que hago es la interpolación esto acá voy a colocar hacia acá y con este volumen específico acá hacemos lo que hicimos acá arriba ¿no? ¿se acuerdan lo que hicimos acá? dijimos que como esto era vapor saturado acá era igual al volumen específico era igual al volumen específico del vapor de amún entonces esto acá voy a colocar acá este es igual al volumen específico acá del vapor por lo tanto ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá sería sacarle la presión la temperatura y energía interna voy a tabla 242 a esta tabla acá arriba 242 y acá voy a buscar lo que es el tema en la parte acá en esta columna ¿cuánto voy a buscar? voy a buscar 0,438 entonces busquemos acá estoy bajando bajando acá y a ver esto acá el borrador borremos acá ahora sí era 0,438 ¿qué tengo acá? 0,44 ¿no? muy bien ¿y qué tengo acá abajo? tengo lo que es un valor de 0,415 ¿no? no tengo 0,438 0,438 entonces ¿qué es lo que hago acá? hago lo que es una interpolación así que esto acá si quédeme lo bien acá lo que hago es interpol lo que yo quiero encontrar ¿dónde se encuentra? se encuentra acá dentro de la mitad dentro de ese rango acá por lo tanto acá lo que hago es la interpolación y acá lo que hago colocar entonces acá coloquemos la interpolación luego acá lo que es interpolación interpolación y lo que es volumen específico compresión entonces acá en el volumen específico que voy a colocar ¿qué encontré en tabla? yo encontré en tabla lo que es 0,448 0,448 y de cuánta es su presión para ese volumen específico ¿no? si me fijo acá su presión para ese volumen específico ¿de cuánto va a ser? 4,22 entonces acá coloco lo que es 4,22 ahora ¿qué más pide en tabla? 0,415 ¿no? pongo acá en tabla lo que es 0,415 y de cuánto es su presión para ese volumen específico veo acá su presión tiene un valor de 4,57 ¿no? entonces acá lo que hago ahora sería colocar 4,57 ¿y qué quería encontrar? yo quería encontrar acá lo que es 0,438 ¿no? entonces todo esto acá que sea color negro y lo que yo quería encontrar acá sería 0,438 que se encuentre en la mitad ¿no? así que acá ¿qué me quedaría? para mí esto acá es igual a qué esto es igual a x y ¿cómo encuentro x? haciendo lo que es la interpolación digo que x es igual a qué a la presión y la presión es igual a cuánto es igual a mi calculadora así que acá lo calculo hagamos con esta calculadora acá la calculadora hago el siguiente procedimiento primer paso apretar lo que es el botón model de acá segundo paso apretar la opción 3 que dice acá stat opción 3 tercer paso y la opción lo que es a más b x la opción 2 después tengo acá lo que es un cuadro x y y coloco lo que se encuentra acá de color negro 0,448 y abajo 0,415 a este costado 4,22 a este costado 4,57 entonces apretar lo que es acá el botón ac y después coloco lo que es 0,438 apretar lo que es shift apretar lo que es el número 1 la opción 5 que dice opción rec la opción 5 que es una y intermedia y acá doy lo que es igual la interpolación cuando me sale 4,326 coloco acá 4,326 y la unidad que sería kilogramos fuerza de cada centímetro cuadrado kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado es decir esta unidad acá la voy a copiar ponlo acá y por eso digo acá lo siguiente la interpolación la presión 2 salió lo que es 4,326 entonces acá esto lo que es lo que es interpolación presión 2 es igual a 4,326 4,326 ¿alguna duda sobre eso? ¿está claro? ¿y qué pedí encontrar acá? me pedí encontrar la presión final entonces la respuesta final acá era la presión final ¿cuánto vale? 4,326 era de esa forma acá le quitamos lo que es el relleno y esa respuesta ¿qué me pedí encontrar? el calor ¿cómo me encuentro acá lo que es el tema de calor? sé que como me encuentro el vapor saturado la energía interna 2 que es igual es igual a lo que es energía interna del vapor así que acá digo lo siguiente energía interna número 2 es igual a energía interna del vapor ahí energía interna del vapor ¿esto es igual a cuánto? si yo me fijo en la tabla hago de vuelta lo que es la interpolación voy a interpolar lo que es acá en la parte de energía interna del vapor en esta columna acá voy bajando hacia abajo y hago esta interpolación se encuentra entre 610,7 y 610 clavado sería de color verde entonces se encuentra en ese rango ahí ¿qué es lo que sigue acá? agarro mi calculadora aprieto el botón acá lo que es AC después ¿qué cambia acá? aprieto shift aprieto el botón 1 la opción que dice acá data número 2 y acá en el cuadro ¿qué cambia? en el cuadro Y voy a colocar 610 abajo 610,7 y después doy acá lo que es el botón AC y ahora ¿a cuánto quiere encontrar? quiere encontrar a lo que es 0,438 aprieto shift aprieto número 1 aprieto la opción 5 la opción 5 que se encuentra acá y leo lo que es igual de a ¿cuánto sale? 610,21 610,21 la unidad que se encuentra se encuentra en kilocalorías de cada kilogramos entonces hasta acá ¿alguna duda que tengan? bueno si no hay dudas sigamos avanzando ¿qué falta ahora? aplicar la primera ley de la termodinámica ¿cómo aplico la primera ley? lo aplico de la siguiente forma así que acá démosle primera ley en la parte de acá arriba cuando explicamos la primera ley ¿cuál era? empropiedades extensivas esta fórmula acá voy a copiar y la ponemos en la parte acá no acá sí a lo ahí esto un poco más más acá la primera ley para un sistema cerrado por lo tanto con esta primera ley de acá reemplazamos los datos y calculo de cuánto es el tema de la orden ahora ¿qué es lo que decíamos acá? ¿se acuerdan? siempre que sea un recipiente rígido ¿qué no hay acá? no realiza trabajo no hay trabajo entonces acá el trabajo que es igual a cero ¿no? en la fórmula acá que tendría el trabajo es igual a cero esto acá desaparece y voy a seguir desglosando ¿qué me queda acá? me queda lo que es el calor que es igual a variación de energía interna total esto que es igual a masa por energía interna final energía interna 2 menos energía interna inicial energía interna 1 tendría acá lo que es energía interna 2 menos energía interna número 1 ¿no? entonces acá esto acá coloco el color negro y reemplazo lo que tendría esto acá el color negro acá esto sin grosor y ahora ¿qué es lo que sigue? esto acá y reemplacemos digo acá lo siguiente calor es igual a qué a la masa ¿de cuánto la masa? 1,992 kilogramos lo reemplazo acá multiplicado por energía interna 2 ¿cuánto vale? 610,21 lo reemplazo acá entonces acá reemplacemos esto acá menos energía interna 1 ¿cuánto vale eso? energía interna 2 vale lo que es 653,57 ¿no? lo reemplazo acá y la unidad que hace kilocal es de cada kilogramos ¿no? entonces acá coloco lo que es su respectiva unidad y que sigue ahora simplificamos la unidad ¿qué unidad? kilogramos con cada kilogramos esto acá ¿cuánto sale? si lo pueden calcular entonces acá el calor es igual a un valor y bueno pues lo más rápido o sea 1,292 por 610,21 menos 653,57 es igual a menos 56,021 entonces acá menos 56,021 la unidad kilocalorías y ahí se acaba ¿no? ¿alguna duda sobre esto? este fue el modelo presencial ¿no? ¿cómo lo ven? fácil difícil dudas sobre esto